Bueno, bienvenidos a un nuevo video, todo parece indicar que el presidente de la república va a ser abuelo. Esta noticia pues la quería mantener oculta, sin embargo, no se pudo porque ya ven cómo son los medios de comunicación. Ahorita la información fluye a todo lo que da y pues bueno, resulta que todo parece indicar que el primogénito José Ramón López pues quería mantener oculta esta noticia, ahí la ven con su esposa y pues esa foto es la que precisamente pone en evidencia que José Ramón y Carolina están esperando un hermoso bebé, obviamente todavía no se sabe el sexo del bebé, pero bueno, es una noticia que seguramente conmocionó muchísimo al presidente Andrés Manuel López Obrador después de tantas tonterías que la Casa Blanca, que tipos que no se quieren quitar la seguridad, que los fachos, que los polcos lo atacan y pues bueno, todo parece indicar también que quería mantener la exclusiva, quería mantener la primicia, no han dado declaraciones, no ha salido el presidente Andrés Manuel López Obrador a declarar que va a esperar un bebé y pues entendemos esa parte, ¿no? Aquí nosotros, en especial los medios tradicionales, los medios digitales, en especial los youtuberos, pues en lo particular a mí me agrada muchísimo la noticia de que el presidente va a ser abuelo y es de corazón, ¿eh? No es algo falso, ¿no? El pueblo de México no es falso, ¿no? El pueblo de México le da alegría cuando al presidente le pasan cosas buenas, este es el caso. ¿Y por qué mantuvieron el bebé en secreto? Ya me imagino por qué, es fácil deducirlo, pues miren cómo han atacado al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En reiteradas ocasiones el reforma, sin embargo, se le han lanzado a la yugular, en reiteradas ocasiones a un niño de diez años, ¿no? De diez años, no sé cuántos años tenga el niño, pero sí, este ya es un niño, es obvio, pero bueno, el chiste es que se lanzan en contra siempre del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta noticia que debería tomarse como una buena noticia, pues seguramente los medios van a tratar de empezar a decir cosas y sus malas vibras, ¿no? Y obviamente también por parte de los expresidentes seguramente en cuanto se confirme la nota van a empezar con sus mensajes hipócritas de felicidades López Obrador, ya me los imagino, ¿no? Pero en fin, sean peras o sean manzanas, felicidades, enhorabuena al presidente Andrés Manuel López Obrador, este video en realidad lo quise hacer ahorita de una vez ya que está la noche, ya que es una noche muy amena, hace dos horas empezó a circular en las redes sociales esta noticia y vamos a ver lo que está pasando para que no digan que soy yo el que está inventando la nota, ¿no? Varios medios de comunicación ya lo están subiendo, aseguran que AMLO se convertirá en abuelo, su hijo mayor José Ramón y Carolina Adams estarían esperando su primer bebé. El informe presidencial del primero de septiembre dejó más que el reporte de labores del presidente Obrador, también desató el rumor de que el mandatario estaría esperando su primer nieto, ¿no? La familia de AMLO sentó en primera fila, entre ellos se contaban el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón y su pareja Carolina Adams. Una foto de ellos dejó en evidencia que estarían esperando un bebé. La imagen fue tomada por Moisés de la agencia de Cuarto Oscuro, en ella la joven de origen brasileño luce su pequeña pancita en un vestido floreado, ¿no? Ahí está, este, tenemos las imágenes en pantalla donde tú puedes ver precisamente cómo se le ve la pancita a la esposa del hijo de López Obrador. Ahí está donde está agarrando precisamente aquí su carterita y aquí se le ve la panza, ¿no? Ya ha de tener algunos meses de embarazo y bueno, el presidente López Obrador será abuelo. Y aquí tenemos el personaje Alberto Tavira, quien precisamente saca, saca esta primicia hace tres horas. El presidente López Obrador será abuelo. Su hijo José Ramón Beltrán y su pareja están esperando su primer hijo. Él es el periodista que da a conocer la nota y después también la revista, ¿quién? O sea, para que no vean que estamos hablando al tanteo. López Obrador será abuelo. Su hijo mayor José Ramón y su pareja Carolina Adams están esperando un hijo, aunque lo habían querido ocultar, siempre hay cámara que todo lo ve todo, ¿no? Al parecer la austeridad no los detuvo para procrear a su primogénito, ¿no? Qué chido, ¿no? Qué padre. Aunque los comentarios en sí, en esta primicia que da este personaje, Tavira, no me parecen apropiados, ¿no? Al parecer la austeridad no los detuvo para procrear a su primogénito. Por favor, que les quede bien claro y aquí queda más que claro el por qué José Ramón quería mantener esto en privado, porque precisamente... ¡Qué comentario tan... voy a decirlo en un momento que debería ser de fiesta nacional, ¿no? La austeridad no los detuvo. No es funcionario público. Recuerden que la austeridad republicana solo es para los servidores públicos. Que les quede bien claro, el muchacho ni siquiera es servidor público. Es una persona estudiada y que gana su dinero por su cuenta honradamente y últimamente, pues, él puede hacerlo con su vida lo que quiera, ¿no? Por eso cada persona es libre y autónoma. Cada persona lanza, puede hacer lo que quiera con su vida, ¿no? Si tiene una esposa, igual si tuviera lo que sea, ¿no? Si tuviera una esposa o no, dos esposas, él puede hacer lo que quiera porque es autónomo, libre y autónomo. Puede tomar decisiones por sí mismo, no es servidor público. Entonces, no está robando al erario. ¿Cuál es el problema? Es lo que yo quisiera comentar. Nada más una observación en ese punto de Alberto Tavira. Todo muy bien. Hasta que hizo ese comentario inapropiado. Y vemos el por qué el hijo de López Obrador. Quería mantener esto en secreto. Obviamente, Iber, ¿pero tú por qué estás sacando la noticia? Porque obviamente ya se está, todos los medios lo van a sacar. Entonces, mejor yo también doy la nota para todos ustedes. Para que no se sientan como que solamente los medios convencionales. Entonces, aquí está también en la revista ¿Quién? ¿Quién? Esta revista que pues obviamente se da a conocer porque es precisamente, se dedica a eso, a obtener las primicias de la farándula, las primicias en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y se guardó la noticia que muchos murmuraban en los pasillos, el presidente pronto será abuelo. Su hijo mayor, José Ramón, decidieron disimularlo. Así lo escribió en su crónica del primer informe de López Obrador, el periodista Roberto Samarripa, para el Reforma. Sin embargo, por la tarde, lunes 2 de septiembre, el sitio Cuna de Grillos informó a diversas fuentes que solicitaron el anonimato, la confirmación de que han lo esperado a un nieto. Aunque Reforma apunta que Carolina y José Ramón querían ser discretos, la actitud de la pareja dejó en evidencia la espera de su primer hijo, pues el fotógrafo Moisés Pablo de la agencia Cuarto Oscuro, captó la imagen de la futura mamá luciendo la pancita en un vestido blanco floreado. Como parte de la familia del presidente, la pareja se sintió en la primera fila. Ahí está, el cuarto oscuro fue quien tomó esta foto. La revista quien se comunicó a la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República, sin embargo, se negaron a desmentir o a confirmar el embarazo, ya que Jesús Ramírez estaba viajando a la Ciudad de México y ellos no estaban autorizados para hablar al respecto. Nada más ahí tenemos la primicia. Jesús Ramírez no puede hablar, no lo confirmaron, y ya ven cómo dice el dicho, ¿no? El que calla otorga. Esta noticia la estoy dando en buena lit, en buena onda, para que todos ustedes se estén informados, ¿no? Fiesta Nacional, un pachangón monumental, un pachangón chido en todo México, ¿no? Las matracas ya están esperando para el nacimiento del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que merece hasta una fiesta nacional. El nietecito, nietecita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué padre que ese nieto va a ser parte de la... Va a saber que su abuelo no fue un abuelo cualquiera, sino el presidente, uno de los mejores presidentes que ha tenido la nación. Y qué bueno, y esperemos que también sigan su ejemplo la descendencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, déjame aquí abajo en la cajita de comentarios qué piensas de todo esto. ¿Qué le dirías al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo lo felicitarías tú? Y pues nada, un saludo a todos ustedes. Y qué padre, ¿no? Esperemos el nacimiento del niño. Nos vemos hasta... Del niño o niña. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye.